Hola amigos, mi nombre es Anderson Chacón, estudiante de Audio Plays, y quiero que conozcan acerca de una banda popular británica llamada los Arctic Monkeys. Hablaremos a continuación de la evolución de lo que comenzó como una pequeña banda formada por un grupo de amigos y de cómo terminó siendo una de las agrupaciones más aclamadas en el Reino Unido. Alex Turner y Jamie Cook eran vecinos en un vecindario ubicado en Sheffield, en el Reino Unido. Corría el año 2001, cuando los jóvenes pidieron como obsequio de Navidad instrumentos musicales. Después de algunos meses, ya ambos habían aprendido a hacer uso de ellos, por lo que se les ocurrió una idea aún mejor, unirse a otros amigos para crear un grupo, cuyas habilidades en la batería y bajo, respectivamente, completarían la voz de Turner y la guitarra de Cook. Debido a que todas las producciones de Arctic Monkeys estaban rodando por la web, no era extraño que todos sus fans se supieran sus canciones de memoria. Esto ayudó en gran medida a la popularidad de la banda. A pesar de no tener una idea clara de la fama que habían adquirido, los músicos aprovecharon y lanzaron entonces su primer álbum, un EP titulado Five Minutes with Arctic Monkeys. Lo que sucedió en mayo de 2005 y la acogida del público fue tal, que iniciara una serie de conciertos en el Reino Unido, todos colmando su máxima capacidad. Ese fue el primer paso para que la banda presentara el 23 de enero de 2006 su álbum de estudio debut, que tuvo por nombre Whatever People Say I Am, That's One I'm Not. El 23 de abril de 2007, Arctic Monkeys presentó su segunda producción discográfica, a la que pusieron por título Favorite World's Nightmare. A diferencia de las anteriores canciones del grupo, esta vez fueron mucho más ruidosas y más enfocadas en su principal género, el rock. Su éxito no se hizo esperar y al poco tiempo de su lanzamiento, el álbum ya estaba liderando las listas de reproducción. Entre sus otras producciones musicales se encuentran Hamburg, lanzado en agosto de 2009. Posteriormente lanzaron Suck It and See, en julio de 2011, AM, julio de 2013 y Tranquility Base Hotel & Casino en mayo de 2018, siendo este álbum, por el momento, el último de la banda. En julio de 2021 se confirmó que la banda habría estado grabando y en noviembre se confirmó que el nuevo álbum estaría siendo terminado y que probablemente sería lanzado a inicios de 2022, para luego realizar una gira de verano, siendo esto lo último que sabemos acerca del regreso de la banda. Bueno amigos, espero que al igual que yo, hayan disfrutado de esta info acerca de esta banda que seguramente seguirá en las palestras gracias a su personalidad y excelente música. Me despido, agradeciendo su amable atención. ¡Suscríbete al canal!